En esta materia hay algunos hechos que son necesarios señalar, destacar, para que se entienda por parte de la opinión pública, no de la opinión publicada, lo que se está jugando el país con estos procesos caracterizados por una opacidad que no le hace bien al país. Entendemos, en materia de negociaciones, ha de haber reserva en ciertos datos, pero no en el proceso. No están negociando propiedades particulares, señores, de la Corporación Financiera Nacional. Pero al mismo tiempo, tenemos que prevenir a la sociedad ecuatoriana que a guisa de qué y por qué razón se ha desatado esta tendencia disfrazada de cualquier nombre para privatizar los bienes y recursos que son de todos los ecuatorianos. Le llaman delegación, le llaman encargo, le llaman gestión. Pero lo que realmente significa es que hay un proceso peligroso de privatización en marcha. El Banco del Pacífico ha mostrado un desempeño en sus balances, de una gestión financiera saludable y sana, con resultados positivos. Claro, sin duda en la competencia entre bancos debe ser esta una razón para pretender adquirirla, esa unidad bancaria, pero que es del sector público. Cuando se intenta este tipo de transacciones, estos procesos de negociación, lo que el país exige precisamente, para que no haya una sombra de duda, es que el proceso sea visible, transparente, pero no ocurre aquello. Inclusive, como recuerdan los ecuatorianos, inicialmente se hablaba de 11 años de ocultamiento de los datos referidos a la negociación del Banco del Pacífico, que es un banco público del Estado. ¿Por qué? ¿Hay alguna razón que justifique esa opacidad? ¿Esa reserva sospechosa? Luego dijeron que podía ser menos tiempo, pero para entonces ya habrán transado la selección del agraviado, del agraciado, perdón, del agraciado con esa venta y el monto de la negociación. Y son dos temas que le interesan a la opinión pública. En primer lugar, porque la acumulación de poder en pocas manos convierte a la sociedad en víctima de la más absoluta inequidad. Y el precio debe ser entendido en función de los altos intereses nacionales, que no del deseo de acumular plusvalía de este segmento tan especial al que pertenecen los señores banqueros. Precisamente, a consecuencia de este proceso que escandalizó al país porque quieren vender un banco entre gallos y medianoche y es un banco público, preparé un proyecto de ley denominado Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este proyecto de ley pasó el filtro técnico y jurídico y fue calificado por el CAL de la Asamblea Nacional y fue asignado a la Comisión Especializada Permanente de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad. Precisamente el lunes pasado, lunes 9 de noviembre, tuve el privilegio de explicar mi proyecto de ley ante esa comisión con la esperanza de que su responsable, el señor presidente de la misma lo ponga en el orden del día y lo tramite. Es un proyecto que busca transparentar los procesos y si tienen que haber enajenación de los bienes del Estado deben ser por excepción. No puede ser la regla ni el comportamiento habitual porque para eso no le eligió el país a un gobierno para que enajene los recursos del Estado. Así que a la vez que me permito respaldar formalmente la moción presentada por la colega y compañera Lira Villalba deseo agregar a su inteligencia a la proponente el hecho de que el juicio político se debe dirigir al superintendente de bancos. Él sí es objeto de control político de la Asamblea Nacional y él debe decirle al país qué ha hecho o qué ha dejado de hacer para que ocurran estos hechos que escandalizan a un país que no puede soportar estos procesos opacos reservados y peor aún cuando al responsable de la Corporación Financiera Nacional le convoca la primera función del Estado para que explique sus actos simplemente no va simplemente no asiste y respeta a la función de la legislatura y con ello se exime de rendir cuentas de sus actos efectivamente la Constitución no establece que el presidente de la Corporación Financiera Nacional sea objeto de control político directo a través del enjuiciamiento de esa índole a esta clase de funcionarios pero alguien tiene que respondernos por acción o por omisión y ese alguien debe ser el superintendente de bancos quien debe responderle al país sobre el control que ha hecho sobre este proceso que no puede ser escondido a conocimiento del dueño de los recursos y bienes del Estado que es la ciudadanía los 17 millones de compatriotas por manera que a la vez que me permito apoyar esta moción hago esta propuesta en el sentido de que el juicio político para que empate con el mandato constitucional se dirija al superintendente de bancos para que le explique lo que hizo o dejó de hacer en este mal ha dado proceso de vender a escondidas un recurso del Estado como es el Banco del Pacífico muchas gracias señor presidente escuchábamos ahí al asambleísta Juan ahora va a intervenir el asambleísta Esteban Albornoz representante de la provincia de Azuay son las 17 horas con 45 minutos estoy con un pequeño problema de internet entiendo que si se me escucha bien yo me quiero sumar al rechazo y a la indignación que han expresado los miembros de la Comisión de Régimen Económico y algunos asambleístas adicionales con relación a este tema recordar que en agosto la asamblea nacional o 酷 con